¡Hola gente! ¿Cómo va? Soy Cus y esto es el Cuchitril de Cus. Sí, sí, es verdad que hace tiempo que no usaba esta entrada y también hacía tiempo que no subía vídeos. Aquí el Youtube dice que exactamente 13 días, pero no os voy a mentir, ando un poquito ocupado últimamente. Resulta que estoy trabajando para una empresa supersecreta de superhéroes, me han dado una nave espacial, un traje de Iron Man y durante toda la semana viajo a Marte a matar extraterrestres mega magnéticos ultra peligrosos. Nah, que va, es broma, pero sí que ando un poquito ocupado. En este vídeo seguimos la línea de misiones que nos llevará al siguiente capítulo, pero mira, casi mejor no os lo cuento, os lo muestro. Comenzamos entrando por la puerta de la gruta de Ravak, que es como un dios al que adora esta gente, los morconos. Intentaremos completar la misión sin piedad, que es una de las principales. Llegado a un punto nos para Dimitri, al que desde el principio parece que le caemos guay, así que nos ofrece hacernos un tour por la base. En principio parece que nos va a llevar con el jefe, pero dice que si no me explica varias cosas me voy a meter en problemas. Vamos andando un rato y nos dice que los morconos a los iniciados los meten en jaulas y pues cuando te quieres unir a ellos tienes que sufrir un poco. Bueno, en fin, estos tipos adoran la sangre pero no como los vampiros, más bien rollo suicida. Dicen que morir es un honor, así que hacer honor a Ravak, pues es morir. Ya está, pimpam. Dimitri nos lleva al primer lugar, que son las celdas. Aprovecho para lutear de todo un poco de lo que me encuentro. Luego me enseña la arena de combate en la que podemos luchar si somos merecedores de ese honor. Y nos dice que debemos hablar con Atila para entrar en la arena. Quien también nos dice que la arena es una prueba para salir de la gruta, o vamos a decir de la base morcona. Para saber si un morcono que va a salir al mundo y es merecedor de poder salir y resistirlo, pues se exponen a la arena. Digamos que es un poco como una prueba para salir de la base morcona. Y luego pues nos enseña Dimitri que hay algunas tiendas que no me van a vender nada porque se necesita ser morcono para ello. Si acaso vamos a hablar con Tengis, que por cierto, se parece muchísimo al Fenris de los Berserkers. Y nada, como nos decía Dimitri, me dice que nanay, que si me uno a ellos sí que puedo comprar cosas, pero si no, leches. Lo intentamos de escaqueo con una de las chicas que vende cosas y enseguida nos pide un permiso, así que pues nos confirma eso que nos ha dicho Tengis. Seguimos con el tour de Dimitri, por fin me lleva a ver a Kahn, el jefe, pero este tiene un portavoz que habla por él, llamado la voz de Kahn. Dice que debo volver mañana a recibir una audiencia con el jefe. Bueno, pues vale, le preguntamos a nuestro guía que por qué no se lo dijo directamente a Jax. La voz de Kahn habla con el guía, pero no habla con Jax. Entonces nos dice que esas son las reglas, que ahora mismo Dimitri es como nuestro superior y quien se responsabiliza de nosotros. Ya verás como te la lío. Intentamos también hablar directamente de nosotros con la voz de Kahn, pero nos manda a preír espárragos. Luego de esto ya somos libres para ir por la base a nuestro rollo. Como esta base es subterránea, está llena de túneles solitarios, mi consejo es explorarlos bien para encontrar cositas bien impundentes. En una zona de la base no nos van a dejar entrar hasta ser un morcono oficial. Esto pasa en el resto de bases de otras facciones, siempre hay una zona donde hasta que no seas conocido allí pues no te dejan entrar. Por supuesto allí también nos encontramos a Danja, que es la madre de Fox. Y llegado a un punto, nos asalta una cinemática en la que Bicha, una antigua conocida, está dando una paliza a un tipo. La Bicha esta tuvo un lío con nuestro protagonista, Jax, en el pasado. Es genial que lleguemos a Calla con nosotros en ese momento porque con la conversación llegan a saltar chispas entre ellas. Hablamos con Bicha y terminamos metiéndola en nuestro grupo de Zubbaos en el bastión. Esta acompañante es bien curiosa, ya os explicaré más adelante por qué. Como condición para unirse nos pide que la acompañemos a unas cuantas misiones diplomáticas. Luego llegamos a un santuario donde está Zarina, junto a otros extras, digamos, otra gente con la que no podemos hablar. Y esta peña pues allí rezan mientras se provocan dolor. Es su forma de redimir sus pecados. Mientras Zarina nos explica un poco que si te das dolor respías tus pecados, entonces ellos se meten calambrazos con unas porras eléctricas. Por último nos dirigimos a terminar la misión sin piedad para hablar con el patriarca Víctor para intentar evitar que ataque a nuestro bastión. Hablamos un rato con él y llegamos a un acuerdo de que no nos atacará si le mantenemos informado sobre cómo avanza el mundo y el resto de facciones. Es como que quiere que le demos informes sobre el resto de facciones y sus avances, y también de la nuestra. Le decimos que deberíamos unirnos para luchar juntos contra los telebestiales y nos pregunta que quiénes son, que dónde están sus bases, que no sé qué. Entonces salta una cinemática de unos telebestiales usando unos restos tecnológicos del mapeado, que por cierto antes era decorado y no servía para nada, es decir, simplemente pues lo usan. Le meten una roca de Elex oscuro y el resto tecnológico, este se ilumina como el foco de una raid, se ve que aquí va a haber una fiesta de la hostia. Entonces ahora tenemos una nueva misión principal, símbolos del viejo mundo, en la que debemos ir a esta estructura y matar a todos los telebestiales. Así que nos vamos para ver cómo está la cosa. Cuando llegamos vemos que hay bastantes enemigos, así que al mirar un poco por la zona solicito, como no, la ayuda de algunos bicharracos, concretamente la de un troll que hay justo al lado. Tardamos un ratito entre el tira y afloja, pero lo conseguimos. Looteamos todo lo que nos han soltado y algunas cosas que hay por allí. Luego marcamos la misión Máquinas fuera de control, que también es una principal. Consiste en ir a una zona que hay al lado del castillo de los clérigos y acabar con unos drones y unos robots que nos quieren liquidar. Luego marcamos la misión Error en el sistema, en la que debemos ir junto de nuestro amigo Crony, para preguntarle por qué algunas máquinas clérigas están funcionando mal y atacan a la gente. Y después de hablar con nuestro robótico y volador amigo, le decimos que queremos empezar el entrenamiento mental que le instaló el Dr. Dawkins y que va a permitirme aguantar mejor los problemas con mi infección. Simplemente se apaga la pantalla un momento y es como si lo hubiéramos hecho. Volvemos a hablar con el Dr. sobre nuestros avances. Luego pedimos a Crony que nos acompañe y nos volvemos al castillo clérigo para hacer la misión Error en el sistema. Debemos llegar al punto que nos indica el mapa, concretamente detrás de donde está Hagen, en un viejo ordenador que está allí de adorno. Crony hará allí sus movidas informáticas y listo. Volvemos al bastión. Hablamos con Bicha, que nos pide que la llevemos junto a los líderes de las facciones, como decíamos antes. El primero de ellos será Baxter. Se activa la misión, una audiencia con los proscritos. Nos vamos a cráter con teleport. Hablamos con jefe mafioso Baxter y tan retorcido. Entre conversaciones afiladas descubrimos que a Bicha solo le gusta cuando respondemos con frases violentas y que generalmente nos aportan destrucción. Por ahora es la única acompañante del lado oscuro. Así que ya sabéis, si queréis haceros un personaje malvado al que le acompañe otro de su misma condición, Bicha es la persona perfecta. En esta misión diplomática simplemente es dejar que hablen y listo. Ahora que han pasado un par de días, podemos volver a la base de Morcona y hablar con Khan. La voz de Khan nos deja hablar con su jefe. Hablamos con él, quien nos dice que debemos trabajar para los Morconos para ganarnos su confianza y ya. Eso es todo lo que nos dice. Básicamente debemos ganarnos la buena crítica de algunos líderes dentro de la facción Morcona y estos le darán finalmente una buena opinión sobre mí y para ello debemos cumplir algunas tareas para cada uno de ellos. Entonces hablamos primero con Tengis, que nos pide que encontremos a Iván, el mercader Morcono que está en la base Berserker, pero el tipo se ve que no se entera mucho porque eso lo hicimos ya hace unos cuantos vídeos atrás en esta serie. Así que simplemente le decimos que eso ya lo hemos hecho. Nos preguntará si Iván ha estado comerciando con el enemigo o no. Los Morconos tienen prohibido relacionarse con más gente. En esa respuesta podemos protegerlo o no. Yo me decido por ser bueno y miento por él, con lo que se reduce mi destrucción y en cambio a la bicha pues no le gusta nuestra respuesta y le caemos mal. Después de esto se completa la misión el juicio de Tengis. Se activará la misión la sentencia de muerte de Iván, en la que por lo visto Tengis nos pide que torturemos a Iván por comerciar con los Berserkers a pesar de que nuestra respuesta era ok. Parece ser que Tengis pues de esto sí que se ha enterado y no nos sirve de nada la mentira. Así que vamos al lugar que se indica como objetivo en el mapa y vemos a Iván en su tienda junto a su mujer marica. Hablamos con él y le decimos que nos han mandado pues a torturarle. Se completa la misión, la sentencia de muerte de Iván y se activa decir a Tengis que Iván ha huido. Iván hurde un plan en el que puede escaparse si le echamos la culpa a los furtivos, que por ahora no sabemos quiénes son. Antes de nada hablamos con su mujer quien nos pagará dos de él ex por el favor. Entonces nada, volvemos a Tengis, le decimos que Iván ha escapado, seguimos los hilos de conversación que nos dejan y se completa la misión. Ahí nos habremos ganado la confianza de Tengis realmente. Marcamos la misión reducción de daño y vamos a hablar con Víctor. Le informamos de los avances de los Celebestiales. El Víctor este nos habla de nuestro bastión y la conversación se centra en que quiere establecer unos límites con la sexta potencia y que le informe de todos los movimientos que hagamos con nuestra facción para mantenerse en un pacto de no agresión. Entonces nada, pues le damos un reporte sobre nuestras operaciones. Volvemos a activar la misión Valores de Morcono y seguimos los objetivos que nos marcan. Vamos a hablar con Flarina, le decimos que nos envía Khan, nos pide una misión para investigar a una facción secreta que hay dentro de los Morconos que intentan desestabilizar el equilibrio. El tema es que están muy ocultos y son muy secretos. Nos da un amuleto que se llama Amuleto Misterioso y nos dice que si lo voy enseñando por ahí terminarán contactando conmigo. Se activará la misión El Juicio de Zarina. Primero hablamos con Marat quien nos dice que el amuleto lo encontraron en la bodega. Y pues nada, vamos al objetivo. Al entrar en la bodega nos para Batulga, que es como un portero, quien nos dice que no podemos pasar a no ser que le paguemos o nos enfrentemos a él en una pelea. Yo elijo enfrentarme a él. El tipo este termina mordiendo el polvo y nos deja pasar diciéndome que nunca se olvidará de este rollo de la pelea y de que mola un mazo porque soy tipo súper fuerte y yo que sé, que le mola la caña. Entramos a la bodega y hablamos con todo el mundo enseñándoles también el amuleto. Por fin hablamos con Gosta, al que le enseñamos el amuleto también y tras pagarle unos fragmentos para refrescarle la memoria, nos habla de quién lo encontró y qué significa lo que muestra el amuleto. Resulta que lleva la cara inscrita de Critón, que es como otro dios morcono y contrario a Rabak. Si nos fijamos en el mapa, ahora nos marca como un área donde podemos buscar. Por fin nos asalta Ibica y directamente nos habla sobre el amuleto. Hablamos con ella un rato y nos pide que la acompañemos. Nos lleva a un lugar apartado entre túneles y se completa la misión seguir a Ibica. Ahí nos habla de un grupo secreto al que pertenece llamado los seguidores de Critón y que viven en un subsuelo más al subsuelo que la propia base morcona, o sea que sería un subsubsuelo. Nos dice que están escondidos porque los resilientes, que son como los líderes morconos, los cazan. Luego nos habla de Critón, su dogma habla de libertad y autodeterminación. Es lógico pensar que es todo lo contrario a Rabak y por eso los seguidores de cada uno de los dioses son enemigos. Finalmente me pide que oculte a los seguidores y que haga la vista gorda. Podemos decidir entre dos respuestas. Yo elijo darle el amuleto a la tipa, es decir, apoyar a Critón. Me baja la destrucción y a la bicha, por supuesto, no le gusta mi respuesta. Entonces Ibica me dice que con este gesto me he convertido en uno de los suyos. Y se activa la misión El Cordero de Sacrificio de Ibica. Me ofrece entrar en un plan para que dejen de buscar a esta gente. Debemos hacer creer a Zarina que un curtivo es el jefe de este grupo. Y para ello le vamos a dar el amuleto a este tipo sin que se entere, para que cuando lo registren se lo vean en los bolsillos y lo oculten. A ver, es un poco cabrón, en plan... Es un poco rastrero el rollo, ¿sabes? Tal... Pero bueno, no estamos juzgando si soy bueno o no. Esa es el juego el que lo juzga, ¿no? Esa... Yo qué sé. Para no hacer ese cuto más largo, debemos seguir a los objetivos de la misión hasta que se destape el embrollo. En el que acabará con la muerte del pobre furtivo inocente. Así que hablamos de nuevo con Zarina y seguimos el plan. Volvemos a hablar con Ibica. Y se completa el cordero de sacrificio de Ibica. Luego volvemos a marcar la misión Valores de Morcono. Hablamos con la voz de Khan para pedirle que me he ganado el favor de Zarina. Y nos dice que hablemos con el propio Khan. El Khan este nos dice que responderá a dos preguntas. Menudo premio de mierda, por cierto. Y además son preguntas de mierda, sinceramente. Luego hablamos con la voz de Khan de nuevo y nos dice que debemos completar una prueba para demostrar nuestra idoneidad antes de ser honorables para los Morconos. Se activa la misión El Juicio de Khan. En esta misión es ayudar a un tal Vlad, que está en la bodega. Hablamos con él. Nos dice, tras unas cuantas respuestas, que tiene el estómago vacío. Nos pide que vayamos a cazar con él el carne de rata. Y nada, pues lo acompañamos. En el trayecto vamos a ir haciendo paradas para hablar y para que él haga algunos chanchullos. Aprovecharemos para lutear y todo lo que podamos por allí. En un momento nos ofrece ir a cazar un cíclope, a lo que por supuesto le contesto que sí, porque aprovecharemos que tenemos dos acompañantes para conseguirlo. Se activará la misión, aún mejores ganancias. Y se finalizará cuando matemos al bicho. Nos otorgará bastante experiencia de una manera bastante fácil. Será la hora de volver a la base Morcona, pero por el camino nos encontraremos a Ilgur, con el que hablará Vlad. Si no hacemos nada, Vlad terminará matando. Al finalizar esto hablaremos con él y le podremos preguntar por qué lo ha matado. Vlad nos contesta que esa es la ley Morcona, que estaba fuera sin permiso. Que, vamos, que tenía que morir, en fin. Ya me llega con lo mío para meterme en sus movidas. Además, no quiero cagarla ahora que he avanzado tanto con esta facción. Por fin volvemos a completar la misión. No más carne de rata. Le decimos qué pasa con la misión que nos tenía que dar. Y nos dice que acompañarle para ir de caza era la misión y que no nos lo dijo. Pero bueno, que podemos ir a hablar con Khan. Así que es lo que hacemos. La voz de Khan no nos cree. Nos dice que debe ir Vlad a hablar con la voz de Khan y que le diga qué pasa. Que le dé sus valoraciones. Escuchamos la conversación entre Vlad y la voz de Khan. Y el cabronazo, hijo puta, dice que nada, que le hicimos fatal, que no le hemos ayudado y que tal. O sea, otro subnormal mentiroso que es Morcono cabrón. En fin, al final termina diciéndoles que por ahí que no hemos pasado la prueba. Le preguntamos por qué dice esto y dice que no nos hemos portado como deberíamos. Hablamos con Khan y con su voz y dicen que si quiero mostrar respeto tengo que pagarles mis fragmentos. Tanto honor, tanto honor y al final se mueven por la pasta. En unos full eyes. Paso de pagarles nada por ahora. Volvemos al bastión a hablar con Cial que nos informa sobre que Víctor nos ha traicionado. Y hay un batallón cerca del bastión, relativamente cerca, que nos quiere atacar. Debemos ir a por ellos y detenerlos. Menudo es falso. Y yo me quejaba de los proscritos. Madre mía. Dejamos a la bicha y le pedimos a Matón que nos acompañe. Nos dirigimos al lugar donde se encuentra Víctor y su batallón para hacer el frente. Hablamos con Víctor, le echamos en cara que no ha cumplido el acuerdo. Por el medio de la conversación nos da un mareillo de esos y aparecemos en otro lugar del mapa, cercano a una torre celebestial. Volvemos al bastión, activamos la misión Castigar a los incrédulos, que es esa en la que hay un batallón de morconos cerca del bastión. Le pedimos a Matón que nos acompañe, volvemos al lugar. Nos cuesta un ratito matarlos a todos, pero bueno, al final lo conseguimos. Luego se activa la misión Cuestión de Interpretación. Volvemos a la Gruta Morcona y vamos a cantarle las 40 víctimas. Nos cagamos en sus muertos, él se caga en los nuestros y se completa la misión Cuestión de Interpretación. Volvemos a hablar con él, se concluye también la misión Reducción de Daño, que era una de las principales. A cambio, se activa El Padre Perdido. Sale una cinemática en la que Jax habla con una voz en off, nos cuenta un poco cómo van las cosas, así en resumen. Y como es clásico en este juego, cuando aparece este tipo de animación con la voz de Jax, voz en off, se pasa al siguiente capítulo, con lo que esto nos dirige al capítulo 3, llamado Alianzas. Se acaba la cinemática y Víctor habla de Wardec, nos habla de nuestro padre, el padre de Jax, que anda por ahí perdido, que lo han visto. Matón también nos informa de que ya podemos ir a buscar al Chacal Negro, que es el último demonio del desierto al que tiene que ir a buscar. Le decimos que ya iremos, que ya iremos, que no nos dé la paliza. Volvemos al Bastión y queremos ir a hablar con el doctor de los avances que hemos hecho, pero antes nos aborda Kaya para decirnos que tiene una misión personal que hacer. Y en un momento pues empieza a ponerse romántica y hablar del rollete que teníamos con ella. Si activa la misión, los antiguos amores no se desgastan. Luego se pone celosilla con la bicha, le pregunta a Jax que por qué tuvo que reclutarla, que nos va a traicionar. Y nada, se pira, nos deja allí con la palabra en la boca. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gente. Espero que os haya molado, que haya sido chuli piruli, que os sirva para lo que sea, para consultar cómo llegó a esto, cómo llegó a lo otro. Solo me queda pediros una cosa más. Si el vídeo os gustó, podréis darme un likecito, que eso siempre ayuda. Por último os voy a dejar con el ending, que siempre anima a los finales y además la canción es mía. Y nada, un saludo y hasta otra gente. ¡Hasta otra! 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 ¡Suscríbete!